Bueno estamos muy contentos aquí en el auditorio de Mocorito, Banda Hermanos Rubio muy contentos asimismo por la presentación de nuestro nuevo disco que se llama Una Leyenda Viviente tu amigo y director de Banda Hermanos Rubio, saludotes y bendiciones y ahí estamos en contacto Banda Hermanos Rubio ha logrado permanecer gracias al apoyo del público principalmente porque el público es el que te pide, te contrata y estamos vigentes porque la música es la magia es la esencia porque tratamos de ser originales y no copiarles a otras bandas es un disco variado, muy completo donde trae canciones muy representativas para los sinaloenses, para Mocorito se llama Brisas de Mocorito, otra canción que se llama La Guayaba, una canción muy vieja, muy tradicional que ninguna banda toca ahorita porque ya quedó empolvada, quedó guardada en el baúl de los recuerdos y nosotros la rescatamos, se llama La Guayaba La Guayaba